Para un producto nuevo de entrar Se olvidaron de plantar la pancilla Para duro y una y la pepe mar Y trajeron gente de otros lugares Pa' que nos vinieran a asesorar Hoy el lugar de coco se concede a coca El lugar de amor trae enemistad El lugar de coco se concede a coca Y el lugar de agua la ni buena la ni Y como consecuencia de esos malos cambios En nuestro paraíso se acabó la paz Y como consecuencia de esos malos cambios En nuestro paraíso se acabó la paz No hay hombres pescadores sino hombres pescadores Que aparece muerto por cualquiera la paz Con la lengua fuera y de los colgados Porque dijo algo que era de guardar Irreconocibles porque les echaron Químicos que usan para procesar Como consecuencia de esos malos cambios En nuestro paraíso se acabó la paz 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 No hay hombres pescadores sino hombres pescadores Y como consecuencia de esos malos cambios Y como consecuencia de esos malos cambios Y como consecuencia de esos malos cambios En nuestro paraíso se acabó la paz Y como consecuencia de esos malos cambios En nuestro paraíso se acabó la paz Y como consecuencia de esos malos cambios 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!